¡Suscríbete al canal! ¿Entonces ninguno de nosotros ha visto la casa? ¡Eh, Scotty! ¿Has encontrado algo? Se titula Morton de Monto, el libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios. ¿Con qué quiero es irme de aquí inmediatamente? Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. ¡Malditos cabrones! ¿Por qué me torturáis así? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Malditos cabrones!